En la Villa 31 se sigue avanzando, como decía la vecina, siguen pasando muchas cosas y es por la falta de urbanización, cuando se urbaniza la Villa van a pasar. Mirando para otro lado, no les interesa urbanizar ninguna Villa de la Ciudad de Buenos Aires, no les interesa solucionar el problema, como hablaba la vecina, en el tema de vivienda. Pero bueno, una vez más pedimos que nuestro proyecto directamente, pedirle a los asesores que pase a presupuesto, decimos que colaboren y que no den más vuelta y que una vez por todas nuestra Villa sea urbanizada. Nada más, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Además, ante todo, quiero pedirle a los legisladores que le pidan a los asesores del PRO que escuchen la problemática a los vecinos, porque están mandando mensajes, no sé, con el celular y no prestan atención. Entonces es una falta de respeto a nosotros hacia los vecinos. Gracias. Asesores del PRO que definamos una vez por todas lo que es la urbanización, porque no nos queda mucho tiempo ya, y quizás ni lleguemos por ahí porque hay habiendo otras elecciones y ya se va el año. Que tratemos directamente qué es lo que va a pasar con la Vía 31. ¿Qué va a pasar con la urbanización? Lo que se está haciendo en estos momentos en la Vía 31 no es urbanización. Son mejoramientos, porque cuando hay una urbanización, tienen que poner un cartel donde estén trabajando, digo, acaso emplea tanto dinero para construir este trabajo y esto es lo que sale. No, no hay. Yo creo que cualquier obra de la ciudad de Buenos Aires tiene un cartel, una obra, o lo que a la CED dice, tanto dinero estamos empleando. No está ocurriendo y no ha ocurrido eso en estos momentos en la Vía 31, porque aparentemente con ese dinero que hacen esos trabajos, entonces también los pagamos nosotros. Los vecinos de la Vía 31 también aportan eso. Hay muchos pibes que quizás van a robar para comprar un quedo de azúcar y comprar y ahí es donde recauda el IVA el gobierno de la ciudad. Y quizás da la vida por ir a robar. Entonces yo creo que también lo merecemos el respeto. Gracias. Gracias. Gracias.